Y desde Manizales, región cafetera de Colombia, estamos de nuevo en Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Hoy comenzamos desde aquí, mi departamento de Caldas, con los bootcamps de Talento Tech y la firma de un convenio para traer puntas de Internet, comunidades de conectividad. Muy contento de presentar hoy este programa en Manizales. Uno de los programas más estratégicos que tenemos desde el ministerio se llama Talento Tech. Nosotros creemos que tal vez este es uno de los modelos de formación más revolucionarios que existen hoy. Talento Tech es un programa que busca que los caldenses adquieran habilidades tecnológicas avanzadas que les permita acceder a oportunidades laborales en la industria TIC y así contribuir a fortalecer la economía digital generando bienestar para sus familias. Lo que se está ofreciendo aquí es de primera calidad. Son profesores que entienden que las metodologías prácticas, intensivas, aportan y son complementarias a lo que las universidades están aportando y que adicionalmente generan oportunidades para aquellos que no tienen acceso a este tipo de formación. La educación es el arma más poderosa que tenemos actualmente en este mundo con tanta, digamos, distribución de poderes. El conocimiento es lo que nos mantiene a flote y entre más oportunidades se den, mucho mejor, la verdad. Aprovechemos toda esta era digital y de formación que ahora nos está brindando el gobierno y la universidad con estos cursos para que podamos explotar profesionalmente las carreras y aprovechar estas oportunidades. Este programa nace, que no es solo para caldo, este es un programa nacional, está en las 32 capitales de Colombia. Esta es una inversión del Ministerio de medio billón de pesos en tres años para formar 113 mil campistas. Es gratis, es de alta calidad y la ventaja de este proyecto es que nosotros lo que estamos trabajando es que sea una ruta al empleo. Este proyecto que se llama Comunidades de Conectividad o Juntas de Internet pues es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro pero también del ministerio, que lo que busca fundamentalmente es que zonas como esta, que hoy no tienen ninguna conectividad o por lo menos el celular mía no entra nada, pues puedan tener acceso al Internet. Hay que hacer que los jóvenes se queden en el campo, hay que darle mayores oportunidades a los jóvenes, que haya sistemas productivos, que haya educación, que haya buenas vías para que ustedes muchachos se queden en sus fincas produciendo y haciendo un Caldas Agrícola y un Caldas en general. Juntas de Internet es la posibilidad que las mismas comunidades, en este caso la Junta de Acción Comunal, se organice y el gobierno nacional, en este caso el ministerio, les entrega los equipos, los capacita, les da el subsidio de Internet para que ellos se conviertan en prestadores del servicio de Internet a través de una figura que se llama ISP. Gracias por pensar en el campesinado colombiano, por contribuir en su desarrollo, por incluirnos dentro de su plan de trabajo y sus metas como gobierno. Qué bueno todas las oportunidades que inician para estas comunidades y eso nos llena de tanta alegría porque sabemos que en este momento comienzan cosas muy importantes, demasiado importantes para los villamarianos. Les cuento que cuando estuve en Bucaramanga conocí a Iván, un apasionado por la tecnología que se dedica a la fabricación de equipos de robótica para la educación digital. Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Nos desplazamos para la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, y me encuentro con Iván Ramírez. Él es un apasionado por la tecnología. Iván, ¿cómo vas? Bienvenido a Sintonía TIC. Manuela, muchísimas gracias por esta invitación al ministerio. Muy bien, bueno, vamos a comenzar contándole a la gente qué es una startup. Uno escucha mucho esto, pero ¿qué es una startup? Bueno, digamos que las startups se relacionan más a compañías de tecnología. Digamos que últimamente es como el concepto que empiezan pequeñas y empiezan a crecer, a crecer de una forma muy rápida y que generan soluciones utilizando tecnologías disruptivas. Entonces, es como la asociación como tal a esa terminología de que es una startup como tal. Muy bien, hablemos del modelo de negocio que además tiene tres temas muy interesantes para que nuestros televidentes entren en contexto y sepan un poco de lo que ustedes hacen. Bueno, nuestro propósito superior es hacer herramientas que eleven la calidad de vida. En ese orden de ideas tenemos tres verticales que para nosotros son muy claves. Una que tiene que ver con el desarrollo de tecnología de hardware para educación y es utilizado en niños y jóvenes. ¡Qué chévere! La otra vertical tiene que ver con gemelos digitales y que lo utilizamos para un propósito muy importante. Podemos generar modelos de productividad que aplicamos al agro y que aplicamos al medio ambiente. Tenemos una vertical en la cual hacemos cohetes, pero lo aplicamos en el desarrollo de la cohetería es para enseñarles a nuestros niños a que sueñen. ¿Por qué pensar en desarrollo tecnológico? Creo que digamos, estamos como seres humanos precisamente llamados a hacer cosas. y ¿quién más que en un país como el nuestro, que tiene tantas oportunidades, ¿por qué no desarrollar tecnología? ¡Qué bien! Lo que hacemos es que activamos los niños todo este tema de la ciencia y la tecnología, pero a través de las ciencias aeroespaciales. Muy bien. ¿Y cómo buscan entonces ahora sí proyectarse a nivel internacional? Bueno, está basada en nuestra estrategia de internacionalización. Nosotros vendemos a Centroamérica equipos de robótica y vendemos servicios a otras partes del mundo de los desarrollos que nosotros hacemos. Es importante pensar en productos globales. No podemos simplemente estar pensando en que nuestras soluciones solo son para nosotros. Tenemos que tener una mente de venta global. Y yo les digo, ahora hay que estar pensando en crear productos y servicios para vender en el universo. Pues felicitaciones. Gracias de verdad por apostarle a la tecnología, por este programa de responsabilidad social. Definitivamente con conectividad y tecnología sí se puede cambiar la vida. Gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias al Ministerio por esta oportunidad que nos da de permitir contarle al país lo que estamos haciendo. Y un mensaje muy importante. A cualquiera que quiera emprender, simplemente lo que tiene que hacer es tomar esa oportunidad, coger esa idea y hacerle con todo el corazón y con toda la pasión para volverla realidad. Tenemos muchas cosas en Colombia en las cuales necesitamos precisamente de ustedes con el desarrollo de tecnología, que utilicen todos los programas que tiene el Ministerio como tal. Ahora ese programa de talento tech tan impresionante donde nuestros jóvenes van a poder aprender temas de programación, de inteligencia artificial. Y gratis. Y gratis. Y que es para todo el país. O sea, esas oportunidades se están dando. Así que aprovechémosla. Muchísimas gracias. A ustedes. Esto es Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Chao, chao. Es un orgullo para nosotros ver cómo estamos transformando la industria con inteligencia artificial. Ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes. Es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes. En la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial. En este caso son estos colores. Este es el resultado para el producto final. No reemplaza la mano de obra, incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial. Hoy está más robusto. Queremos invitarlos a que hagan uso de estas herramientas. Potencia Tu Vida, Potencia Digital. Ministerio TIC. En el departamento de Cauca graduamos a nuestra primera promoción de campistas de talento TIC. Y en alianza con las empresas tecnológicas más importantes iniciamos formación con el programa Avanza TIC. Es un placer recibir a nuestro ministro TIC, Mauricio Liscano Arango. Bienvenido. Hoy estamos aquí en Timbío porque el ministerio tiene tres pilares muy importantes. Uno es la conectividad, otro es cómo ese acceso a internet ayuda al desarrollo a través de la innovación y una vez que tengamos esa innovación cómo podemos desarrollar más y mejores nuestros pueblos. Por eso quisimos desde el ministerio, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro lanzar uno de nuestros programas banderas que se llama Avanza TIC. Yo estoy seguro, ministro, que con este tipo de estrategias no tenemos ningún impedimento para lograr esa transformación de nuestros territorios. Es una alianza con las 13 de las más grandes empresas tecnológicas para que podamos formar no solo a los habitantes del Timbío, sino a los habitantes del Cauca. Para mí, la mejor política social siempre será el empleo. Si una persona tiene empleo, si una persona tiene oportunidades, es una persona que se dignifica a sí misma, dignifica a su familia y dignifica a su sociedad. tomar la decisión de estudiar, de sentarse a estudiar tecnología, pues requiere una decisión y una voluntad personal y de verdad pues quiero en nombre del gobierno nacional, en nombre personal mío propio, felicitar a quienes se gradúan hoy. Yadimilena Jiménez Dueñas. Mi experiencia fue muy buena porque aprendí pues lo que es el manejo de Python que se está utilizando mucho. Ahora que ya me gradué, mi idea es como complementar esta base de análisis de datos y pues como tester QA y poder seguir avanzando profesionalmente. Ahora que ya me gradué, pues mis expectativas son extremadamente grandes, puesto que el mundo de la inteligencia artificial es bastante amplio ya que da muchas posibilidades de trabajar de modo remoto en cualquier país. Yo soy de inteligencia artificial. Con este programa se invita no solo a los jóvenes sino a todas las personas que quieran salir adelante, que quieran apoyar para el desarrollo de nuestro país y de nuestro querido Cauca que tanto lo necesita. Este proyecto, estas 963 personas que hoy estamos entregando al mundo laboral. Créame que es un gran aporte al desarrollo de la sociedad y del país. Un aplauso por favor, el aplauso es para ustedes definitivamente. Ahora conozcan la historia del profe Dimas quien a través de nuestra convocatoria Colombia Programa fomenta la educación digital de las comunidades en Sabana Larga Atlántico. El profesor Dimas lo conozco desde hace mucho tiempo, incluso tuve oportunidad de más joven de que él fuese mi instructor cuando se empezaba uno a manejar como los computadores. Siempre lo recuerdo en ese curso básico y me gustó mucho esa lúdica como nos enseñaba, ¿verdad? Nosotros éramos ya un poco mayores para aprender como computación que lo llamamos en ese momento. Yo quiero que ustedes reflexionen en lo siguiente, ¿cuánto se invierte su papá, su mamá en el internet que paga en su casa? Él es un profesor chévere, bien, explica muy bien, sabe cómo manejar lo que es archivo, programación, porque él es ingeniero de programas. La verdad, el profesor Dimas para mí apenas este año es que he estado interactuando con él, ya que este año es que nos está dando clase, pero lo vengo conociendo desde hace rato y siempre me ha parecido un profesor súper chévere, me encanta como la forma de ser, no es como el típico profe que uno diga no, es que el profe es muy estricto y yo no le hablo y siempre está presto a tener cualquier inquietud de cualquier persona, así sea que no sea estudiante suyo, siempre uno puede contar con él. Para llegar a ser programador, primero tenemos que llegar a resolver problemas pequeños y luego los problemas más grandes a través del computador. Los docentes al pensar que de pronto la tecnología o un computador puede reemplazar a un docente, yo pienso que no, el docente siempre va a estar ahí porque es la parte afectiva la que lleva a ese muchacho a llevarlo al triunfo, a llevarlo a esa parte donde de pronto él no se imaginaba, pero se necesita el CIP se puede. Colombia programa Inocente, me enteré a través de las convocatorias que hacía el mismo MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, realiza una convocatoria y fue así como la convocatoria tenía que reunir las instituciones ciertos requisitos, dentro de ellos estaba que los docentes que se inscribieran habían realizado unos cursos, lógicamente lo habíamos hecho al colegio sumó unos puntos en ese sentido y por eso fuimos seleccionados en la convocatoria. Gracias a esos implementos y esos materiales hemos podido avanzar, incluso ellos han visto temas de robótica que ni siquiera un ingeniero en las universidades a nivel superior han podido observar en su propia, en un aula de clase, en cambio ellos acá están aprendiendo eso desde un salón de clase y son niños incluso de escasos recursos, no necesitan tener, estar vinculados a una institución privada para tener ese conocimiento. Colombia Programa es un proyecto que tuvieron desde allá, desde la presidencia para las instituciones y universidades fomentando lo que es la tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de innovación, para mí yo creo que eso hace parte de Colombia Programa, o sea que nuestros propios profesores de informática están capaces de ayudarnos a nosotros en un futuro para saber qué es la programación, cómo nos puede ayudar. Para mí eso es Colombia Programa. Para mí programar es organizar como con anticipación algo que se quiere realizar de tal modo que salga bien cuando se vaya a realizar. O sea, solo podríamos en Internet tenemos información más clara, más concisa, más precisa. Sí, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ya que de acuerdo a la información que busquemos siempre va a haber noticias fake o información fake que no sea real. Los docentes sin duda como nos hemos acostumbrado a verlos, sin duda son en realidad los segundos padres. Y sí, desde la escuela logramos generar con los estudiantes ese espíritu, esa sensibilidad social con empatía, con respeto, con compromiso. Quiero extender una invitación cordial a todos los docentes del país a que se unan a Colombia Programa. porque es una bonita oportunidad para aprender, para crecer, pero sobre todo colaborar. Unidos, vamos a transformar la educación, multiplicar en los estudiantes ese futuro de lo que es un nuevo amanecer para ellos. y nuestra ruta de transformación digital continúa por el eje cafetero con la llegada de los centros potencia a la región y el inicio de los bootcamps de Talentotec. hoy estamos aquí en Risaralda porque queremos presentar lo que tiene que ver nuestros centros potencia que tienen todas las estructuras de supercomputación. muy importante esta noticia que nos traen de traer a la ciudad de Pereira un centro potencia para que los ciudadanos puedan capacitarse y puedan reforzar esas competencias laborales. viene totalmente dotado con su infraestructura y con internet de alta velocidad. comprometidos con la transformación digital del departamento y por eso hoy celebramos que lleguen al departamento estos dos centros potencias. la ventaja es que esto se entrega llave en mano lo único que hay que hacer por parte de la gobernación de la alcaldía es inaugurar están los equipos la infraestructura se entrega al 100% y en 14 meses los vamos a tener. Este programa que inicia hoy de Pereira para todo Rizaralda pues es un programa verdaderamente revolucionario. Creo que nosotros hoy tenemos la oportunidad en nuestras manos y creo que es agradecérselo también al ministro al ministerio de las TIC a nuestro gobierno que esté pensando en cómo con las comunidades educativas podemos aportar en esa transformación. Aprovechemos esas oportunidades que además son gratuitas y que tienen un costo muy valioso para generar competitividad y conocimiento en nuestro departamento. Me inscribí en el programa de Talentotec porque quiero fortalecer los conocimientos para el sector turismo principalmente que es donde me desempeño. Esto nos va a formar un nivel de conocimiento importante élite y una base para que tanto empresas y el ecosistema de Rizaralda lo pueda aprovechar y así podamos desarrollar esta región. Primero vinieron a hacer la reunión del ministerio cuando no pasaron ni ocho días y nos llamaron que ya iban a traer todo para hacer la instalación todo eso fue demasiado rápido. Los muchachos pueden hacer su tarea hablar con cualquier persona que uno quiera. Es una oportunidad muy grande que le dan a la comunidad de Chilbicito y de sus alrededores. Creo que esta transformación de esto es algo histórico. Creo que el primer impacto de comunidades de conectividad va a ser eso poder en unos años decir que gracias al internet las mujeres de Chilbicito se lograron capacitar. Desde el ministerio TIC creamos la estrategia ecosistemas de innovación que a través de diferentes actores y sectores económicos impulsa con tecnología el crecimiento económico del país. Bienvenidos. Para convertir a Colombia en una potencia digital es necesario que varios factores se unan la conectividad la educación digital y los ecosistemas de innovación que se articulan permanente con las regiones para fortalecer y potenciar las unidades productivas digitales del país pero que son los ecosistemas de innovación los ecosistemas de innovación son aquellos que unen gobierno academia empresas y comunidad para impulsar el crecimiento regional mediante tecnología e inteligencia artificial promoviendo 16 sectores clave y la transformación digital de la industria en Colombia con 16 arenas definidas. El ministerio TIC identificó los sectores más fuertes en las regiones sus fortalezas las transformaciones digitales que necesitan y las apuestas que deben hacer para lograr una verdadera revolución digital. Los departamentos verán impulsados sus sectores de mayor potencial a través de sus respectivas arenas. Los ecosistemas de innovación es una estrategia con cinco detonantes acciones de alto impacto que el ministerio TIC realizará en todo el país de la mano de diferentes aliados para lograr transformaciones integrales en las 16 arenas definidas. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto. ¡Ay no! ¿Qué es esta delicia? Esto lo voy a preparar en la próxima reunión familiar. Videos, tutoriales como estos a mí me encantan. Siempre aprendo a hacer cosas nuevas. Sobre este tema le estuvimos preguntando a las personas en nuestro TIC Challenge de hoy y así nos contestaron. los tutoriales en línea han transformado la forma en que aprendemos ofreciendo acceso a una gran variedad de conocimientos desde aprender a cocinar maquillarse o reparar un daño de la casa hasta tocar instrumentos configurar un satélite o instalar un sistema operativo. También los tutoriales se usan para la capacitación laboral y el esfuerzo educativo en múltiples áreas. ¿Qué es lo más útil que has aprendido viendo tutoriales? Descubrí que es una manera fácil por ejemplo para hacer temas de cocina y para que varias personas aprendan a cocinar a hacer cosas distintas todos los días. Por ejemplo a resolver problemas con la impresora a limpiar los inyectores de una impresora y me ha parecido como buena buena opción. Lo más útil fue acomodar mi ropa y mi maleta. Vi en tutorial y me ocupo muy bien. Lo que me ha servido ahorita apenas en este viaje es que mi maleta se trabó que es de código si se trabó entonces un tutorial me ayudó a tener una técnica para poder destrabar la maleta y eso me salvó. Pues una vez aprendí a hacer una bolsa y pues me gusta mucho es una bolsa de mezclilla pues lo hice con un pantalón. Tutoriales de maquillaje y creo que he aprendido para ocasiones especiales más que nada a aprender un poquito tips y cómo pues no sé hacerme un smoke y cosas así o sea creo que son muy buenos los tutoriales. He aprendido a ocupar algunas apps para convertir la moneda de aquí colombiana a la mexicana. Bueno lo que he aprendido en tutoriales en internet me ha ayudado mucho para el tema de la moto para el tema de mecánica para el tema de muchas cositas que uno no sabe y ahí aprendiendo. A nivel mundial tres veces más personas prefieren ver un tutorial que leer las instrucciones de un producto para aprender a usarlo y desde Colombia para mediados de 2024 más del 48% de internautas vieron videos para aprender algo nuevo gracias a los recursos narrativos y pedagógicos que ofrece el medio audiovisual son muy útiles para enseñar habilidades resolviendo un problema puntual a través de la práctica sin embargo ten cuidado y accede a fuentes confiables a canales oficiales o a expertos en cada campo y para que no pierdas el tiempo revisa las reseñas y comentarios sobre la calidad de la información y desde el corazón de Ciudad Bolívar el estudiante Elkin Barrios gracias a la formación de Talento Tech encontró una oportunidad de crecimiento a través del desarrollo de software mi nombre es Elkin Barrios tengo 26 años hago parte del curso de desarrollo full stack del programa Talento Tech bueno lo que hacía antes de empezar el programa era estudiar inicialmente ingeniería de sistemas la cual sigo ejerciendo todavía y anteriormente también trabajaba en gastronomía yo crezco en el barrio Rincón del Porvenir el cual está ubicado en Ciudad Bolívar en un entorno bastante tal vez hostil sería la palabra digamos que era una zona con bastantes temas de seguridad con bastantes casos de consumo de drogas cosas así por ese estilo llego a este curso a través de las redes sociales diligencia un formulario me causa el interés que es directamente un proyecto de parte del Ministerio de las TIC donde te ofrecen todo el programa de formación a través de varios módulos uno intermedio uno avanzado y el nivel básico de aprendizaje mi sueño principalmente terminar el bootcamp de manera satisfactoria que puede aprovechar todos esos conocimientos de alguna forma combinarlos para satisfacer necesidades en campos gastronómicos sea a través del diseño de programas o herramientas de software cada módulo y cada clase que voy viendo en el bootcamp es una transformación para mí de conocimiento es ver una solución de un problema más es ver una salida más ver un conocimiento adicional que voy adquiriendo para toda esta proyección laboral que espero ejercer pronto uno de los consejos sería que aprovechen todos estos recursos tan grandes que nos ofrece el ministerio de las TIC y los diferentes entornos digitales para que puedan aprovechar los recursos multimedia de las TIC rodeados de estas montañas llenas de café y gente trabajadora termina nuestro viaje tecnológico por Colombia escanea los códigos QR revive las retransmisiones de nuestro programa los jueves a través de Facebook también únete a nuestras redes sociales escucha nuestros podcasts y sigue siendo parte de la transformación digital del país en nuestro próximo programa esto es potencia tu vida potencia digital chao chao ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.